Los encontrados en el Ministerio de Ambiente de San Isidro, donde un grupo multisectorial integrado por el Ministerio de Agricultura, del Ambiente, de Producción, Dijesa, entre otros, han descartado por completo la presencia de virus en el mar peruano. En conferencia de prensa, el Grupo de Trabajo Técnico Multisectorial, integrado por el IMARPE, CENASA, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Minag, Dijesa, entre otros, emitió un comunicado conjunto sobre la mortaldad de pelícanos y delfines en el litoral. Cabe señalar que, de acuerdo a sus competencias, para el caso de la muerte de ave guaneras, las entidades encargadas de brindar los informes técnicos son la DGFFS y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, CENASA, así como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAMP. Por otro lado, la entidad que debe brindar los informes técnicos en el caso de mamíferos marinos es el Instituto del Mar del Perú, IMARPE. El Comité del Estudio del Fenómeno del Niño, IMARPE, informó que desde febrero se observa en el litoral peruano la presencia de aguas cálidas como producto del ingreso progresivo de norte a sur de aguas ecuatoriales y de ondas Kelvin provenientes de Australia, alterando el ecosistema marino. Esta situación ha generado una alteración de la distribución natural de peces como la anchoveta y otras especies que habitan en aguas superficiales que han migrado hacia aguas más profundas y en dirección al sur, lo que ha ocasionado una disminución de la disponibilidad de alimento, principalmente para los pelícanos y piqueros que se alimentan en la superficie del mar. Estas condiciones han generado la mortandad progresiva de pelícanos y piqueros desde el norte hasta la costa central del país. Se calcula una cifra de aproximadamente 5.000 aves muertas hasta el momento. De persistir estas condiciones oceanográficas, es probable que su impacto se extienda a otras zonas de nuestro litoral, inclusive durante el otoño, lo que hará que las cifras puedan incrementarse y afectar otras especies marinas. Para el caso específico de las aves guaneras, el SENASA ha realizado exámenes de enfermedad de Newcastle, laringotraqueitis aviar e influenza aviar, altamente patogénicas, esta última de riesgo para la salud humana. En todos estos exámenes, el resultado ha sido negativo. Hemos descartado tres virus, uno de ellos importantísimo, que es la influenza aviar altamente patógena, que puede causar una enfermedad en el ser humano. El famoso virus del H5N1, que presenta la gripe de, digamos, de nosotros, una influenza, de tipo mortal. Entonces, nosotros como somos competentes en el tema, descartamos de plano. Y también descartamos otros virus que son propios de las aves, que son Newcastle y que es laringotraqueitis. Con eso, nosotros, de primera intención, hemos descartado eso, que es importante para el sector agrario. También vamos a continuar con nuestros exámenes y análisis en nuestro laboratorio para poder descartar otro tipo de virus y otras enfermedades que pudieran estar afectando, digamos, a los pelícanos hasta dar con, digamos, la causa. Se debe aclarar que la alerta dada por la Vigesa respondió a una medida preventiva para evitar posibles riesgos a la salud, en función de la calidad higiénica y sanitaria de las playas donde hay animales varados, más no por patógenos relacionados a la muerte de estas especies. La alerta sanitaria no prohíbe el ingreso a las playas. El consumo de los recursos marinos está totalmente garantizado, por lo que promovemos su consumo y descartamos las especulaciones que vienen difundiendo personas e instituciones de manera irresponsable. Invocamos en este sentido a los gobiernos regionales y locales a realizar las acciones de limpieza necesarias para salvaguardar la salud de los concurrentes a los balnearios donde se han presentado estos eventos, tal como corresponde a sus competencias establecidas de acuerdo a ley.